Claro que sí, hay que cuidar mucho la salud, por eso les tenemos también información muy importante, gracias a la nueva PSGente Cuidando Gente. Para tratar los trastornos de estatura en los niños es utilizada la hormona de crecimiento, así como para medicar a los adultos con la deficiencia de la hormona somototrópica. La hormona de crecimiento es una hormona que se produce en la hipófisis, que es una de las glándulas que tienen los seres humanos y produce una sustancia que se libera, que se contrarregula y que es la responsable de varios procesos metabólicos importantes como el crecimiento. Quienes presentan muy poca presencia de la hormona de crecimiento pueden provocar varios problemas en la persona. La deficiencia de la hormona de crecimiento hace que los niños tengan unas tallas bajas o incluso puede ser asociado con otros síndromes como el síndrome de Turner, el síndrome de Prader-Willi, que son malformaciones específicas cromosómicas que hacen que los niños tengan un crecimiento mucho más bajo. El examen para identificar la cantidad de la hormona del crecimiento se realiza mediante una muestra de sangre. Generalmente se toman unas medidas diagnósticas que tienen que ver con radiografías, por ejemplo, de las manos para mirar los núcleos de crecimiento o mirar cómo se establecen dentro de unas curvas de crecimiento y mirar en qué percentiles está. El ejercicio estimula el funcionamiento de la hormona del crecimiento ya que al sufrir obesidad se produce en menor cantidad.